Finalmente, no podemos pretender que nada ha pasado. Hay un tono acalorado en el debate político recientemente. Los estudios de caos causan sorpresa. Y no cederé. Hoy en día, los retos que enfrentamos, el cambio climático y sus consecuencias y las amenazas contra nuestra unidad, estas amenazas deben ser claras en nuestros debates. Debemos ser ambiciosos para nuestro país y necesitamos respetar a cada uno de los ciudadanos franceses. Por esto, después de haber consultado a los partidos en la línea del artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido darles nuevamente la elección de un futuro parlamentario a través del voto. Hoy disuelvo la Asamblea Nacional. En algunos minutos firmaré el decreto que llamará al pueblo francés para que el 13 de junio acceda a las votaciones. Es una elección legislativa. Esta es una decisión difícil y fuerte, pero es una decisión llena de confianza. Confío en ustedes, queridos ciudadanos. Confío en la capacidad del pueblo francés para hacer la elección correcta por sí mismo y para las futuras generaciones. Confío en nuestra democracia. Deseo darle el voto al pueblo francés. Ese es el espíritu republicano. Es mucho mejor que cualquier tipo de acuerdos. Necesitamos atravesar el caos. Confío en Francia. Francia siempre ha sabido cómo reaccionar unida en circunstancias difíciles. En los próximos días hablaré sobre el futuro de la nación. He escuchado su mensaje, he escuchado sus preocupaciones y les daré respuestas. El futuro unidos nos llevará hacia adelante. Hoy este es un cálculo democrático. Soy el único líder político que no necesita presentarse a unas nuevas elecciones en el 2027. Entonces pueden estar seguros de algo. Mi única ambición es serle útil a esta nación que todos amamos. Mi llamado es para servirles a ustedes. Sé que puedo contar con ustedes para que voten en las próximas elecciones legislativas. Francia necesita una mayoría clara para actuar juntos. Ser francés significa estar a la altura de nuestra época. Saber qué es lo que hay detrás de nuestra acción y de nuestra responsabilidad. Lo que significa es que debemos escribir la historia y no ser víctimas de la historia. El tiempo es ahora. Viva la República, viva Francia.